Buenas tardes, fanáticos del deporte, bienvenidos a tu programa La Jugada. Hoy, miércoles 26 de mayo, con un programa espectacular, un gran invitado de lujo, de lujo. Un niño que está haciendo un gran trabajo en el fútbol menor, como lo es Juan Pablo Chávez, Juan Pichávez. De verdad, es un honor acá en la jugada tener a Juan Pablo Chávez, Juan Pichávez, como lo conocen allá en Varina. De verdad, nosotros estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y rápidamente, vamos con esto, rapidito. Ya Juan Pablo está ansioso, ya está saludando, ya me está sacando la manito aquí. Y un saludo a todos los que se conectan. Saludo al gran amigo y hermano del alma, Orlando Jiménez, que nos está viendo directamente de Maryland. Maryland, capital allá en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Saludos, hermano. Saludos, Orlando Carpe. La señora Gladys Duque también está por acá. Y vamos de una vez con Juan Pichávez. Niño de nueve años, que de verdad lo está haciendo todo de maravilla. De maravilla y de verdad vamos a dejar que él nos cuente su historia. Nosotros no vamos a hablar nada aquí. Nosotros queremos que Juan Pablo Chávez nos cuente todo lo que está haciendo en su equipo. Ya le damos la invitación. La conexión. Y nosotros... De verdad, muy, muy, muy contentos. Muy buenas tardes, Juapi. Buenas tardes, Juapi. Buenas tardes, Juapi. Buenas tardes, Juapi. Saludos a todos los que están en esta hora aquí. Con amor. Juapi, ya está. Aquí está. Me escucho. ¿Estás escuchando? No me escucho. Ahorita vas a hablar tranquilo. Te escucho, Juapi. Te escuchamos. Juapi, hola. Hola, profe. Saludos desde Varina. A ver, cuéntanos, Juapi. ¿Cuántos años tienes? Ya que te veo aquí como un hombresote en la cámara. Y cuéntanos. Tienes una persona con bastante, con bastante fuerza. Cuéntanos. ¿Cuántos años tienes? Presenta. Profesor, tengo nueve años y empecé a jugar el fútbol desde los dos años y medio. Bien, perfecto. Me comentan que desde los dos años y medio juegas fútbol. ¿Es verdad que ya tú antes de caminar ya estabas paseando un balón en el coche? No, 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 no escuché, profe. Disculpa. Es verdad que a temprana edad empezaste a jugar fútbol, a practicar fútbol desde los dos años y medio. Pero antes de que caminabas ya paseabas un balón. Es que eso es eso. Parece que no me escucha Juan Pablo. Aló, 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 uno, dos, ¿me escucha Juan Pablo? No, no tengo nada, tengo nada. Tienes mala conexión. No escucho. No escucho. No escucho. Aquí tenemos a Juanpi, Juan Pablo Chávez, que nació en Barinas el 23 de agosto del año 2011. Desde muy temprana edad comenzó a jugar fútbol. Esperamos unos detallidos aquí. Mientras se hace la conexión de nuevo, nosotros continuamos aquí. Como todos saben, esto es un live, cosas en vivo, problema de conexión, pero aquí estamos. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Esperamos que la conexión nos pueda escuchar perfectamente. Ahora que sigamos. Juan Pablo. Juan Pablo. Dime, profe. Ahora tú me escuchas. Te pregunté que a temprana edad ya practicabas fútbol. ¿Me escuchas, verdad? A los dos años y medio. A los dos años y medio. Pero un pajarito me dijo que antes de que caminara, ya tú pateabas un balón. ¿Es verdad eso? Sí. Sí. Mi abuela. Mi abuela me descubrió. ¿Tu abuelo te descubrió? Mi abuela. ¿Tu abuela te descubrió? Ya sabía ese talento que tenía. Mira, Juanpi. ¿Eres zurdo? Sí, profe, soy zurdo. ¿Te descubrió? Eres zurdo y juegas volante 10 por fuera y también lo haces por dentro de la cancha. Cuéntanos. Sí. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Si te sientes por fuera de la cancha o por dentro de la cancha? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes más cómodo en la cancha? ¿Si lo haces el trabajo externo por fuera de la cancha o cuando juegas volante 10 por el medio de la cancha? Volante 10. Por dentro. Por dentro. ¿Te gusta el interno? A lo Leo Messi. Cuéntanos. Me gusta jugar volante 10 en el medio y a veces que me ponen volante 10 por fuera. Pero me gusta jugar un poquito más por el medio. Porque me gusta más hacer goles y allá. Perfecto, porque te gusta hacer goles, ¿verdad? ¿Cuántas veces has quedado campeón goleador? 10 veces. ¡Guau! Con tan solo 9 años, tienes más campeonatos goleadores que años. Eres tremendo, Juan Pablo. Juan Pablo, por aquí están saludando muchas personas. Te dicen, felicidades Juan Pablo y a su padre. Excelente jugador, disciplinado. Mis mejores deseos para él. Y un gran abrazo. Te dice, ya le explico. Te dicen, saludos de Ecuador, Juanpe. Éxito. Gracias. Saludos a Luis Mibriseño y a todos los que se están conectando, de verdad. Juanpe, de verdad, ¿tú crees que haciendo tantos goles no te gustaría ser delantero? No, me aburre. Está bien, eres dinámico. ¿Por qué te aburre tanto ser delantero? Porque a veces no me llegan pelotas, en cambio de volante por el medio, voy y busco pelotas, se las paso, driblo y le hago goles o asistencia, pero en el delantero casi no me llegan pelotas. Es verdad, es verdad, si no tienes... Pero porque tú eres el volante 10, tú eres el que reparte los balones. Pero te sientes muy cómodo delante 10. Y de verdad tienes todas las cualidades como se aprecia en los videos. Este muchacho, de verdad no es cuento. Juan Pablo Chávez, síganlo en Instagram. Es su cuenta de Juan Pablo Chérez y verán todo el talento que tiene. Juan Pablo Chávez, ¿te recibió cuando empezaste el profesor Johnny Castellano? ¿Cómo fue ese recibimiento que te recibió el profesor Johnny Castellano? Profe, me recibió el profesor Johnny Castellano porque nadie más me daba... Porque decían que yo era muy chiquito y que no me recibían las demás escuelas porque yo era muy chiquito. Tenía muy... La categoría era muy chiquita. O sea, tenía... Cuando empecé a jugar fútbol tenía dos años y medio. Y me recibió el profe Johnny Castellano. Y te dio la oportunidad. Y cuando yo entrenaba con él, el profe Johan se entrenaba con otros niños más grandes. Y cuando yo estaba entrenando a veces con el profe Johnny, y donde el profe Johan estaba haciendo fútbol, yo me iba para allá y jugaba fútbol. Y cuando hacían fútbol aquí donde el profe Johnny, me venía a jugar fútbol. Tremendo, tremendo. A ver, Joapim, ¿en cuántos equipos has jugado? ¿En cuántas escuelas has jugado? En cuatro. En Simagol fue cuando yo empecé. Después pasé al Club Español, Zamora. Y ahorita estoy en Deportivo de Orina. ¡Guau, qué éxito! Y de verdad... Estamos sorprendidos. Porque... Ha pasado por varias escuelas derrochando talento. Que es lo que quiero.